El señor Enrique señores, se le ha tocado con los Duk Duk ¡Te sale! ¡En Tijuana! ¡En Tijuana! ¡Hey! ¡Ah, pero ahorita ahorita vamos con él! No me lo cagas con él todavía Ahorita 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 ¡Hola! Siempre te vas a salir, salir y salir ¡Hola! En el permiso ¡Hola! ¡Cantar! 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 La cerveza por Lebrache ¡Vamos los cervezas! ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.